Encajando a la perfección con su personalidad arrolladora, Dulceida ha demostrado su talento artístico diseñando cuatro copas de balón junto a la marca de Ginebras Bulldog. Esta es mi favorita, que se llama Ojos de Dragón, que es uno de los tres botánicos únicos que tiene Bulldog y además es la que más me identifica a mí, yo creo, la más potente. Y es que a esta chica siempre le gusta superarse a sí misma, ya sea con su empresa de moda, con su festival Dulce Weekend o con nuevos proyectos televisivos, aunque ahora en verano le toca tomarse un respiro. Disfrutar de las islas porque tenemos unos paraísos en España, yo creo que en invierno se pueden aprovechar pero no tienes ese calorcito, entonces en verano siempre intento estar aquí para poder estarmos con la familia y demás y disfrutar de las islas. Y a todos esos sitios paradisíacos siempre acompañada de su esposa Alba Paul. Desde su boda Dulceida y Alba están aún más enamoradas si cabe, aunque eso sí, por el momento nada de bebés. Dentro de cinco, seis, queda, queda. Por ahora Dulceida seguirá disfrutando de su mujer, su familia y del verano, contando los escasos 15 días que quedan para celebrar el Dulce Weekend.